Hey amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Eddie Bolton, como Ratio, como Trey, como siempre, ustedes escogen y hoy vamos a hablar específicamente de Booktube, qué es ser un Booktuber, cuál es el contenido de los Booktubers, cómo debe ser un saludo y todo esto lo vamos a analizar en este video y esta idea nace porque en mi video de tipo de lectores me encontré con este comentario de Daniel Serpa y Dani, si estás viendo este video, un saludito grande y él pues sugirió este video, bueno más o menos por aquí les dejo el contenido, el comentario que diga, pero dice más o menos esto Excelente video Eddie, sin embargo me gustaría ver este tipo de tu contenido enfocado a los Booktubers no porque quisiera ver diferencias entre tus colegas, pero sinceramente vengo observando que muchos de tus compañeros se van quedando lejos del contenido original y parece que una extraña sociedad secreta es la que les dicta el contenido que deben sumar a su canal mes a mes oye, al menos esperaría que si van a repetir el contenido lo hagan en diferentes meses bueno, ya ahorita vamos a ver eso, más allá de la forma como presentan el contenido siempre es lo mismo y se pierde ese producto original, que es lo llamativo en esta ventana de consumo entonces básicamente ese es el comentario, por eso me animo a hacer este video es un poco de sátira realmente al contenido que hacemos nosotros los Booktubers ¿Qué es ser un Booktuber? Booktuber realmente es una persona que habla de libros, un Youtuber que habla de libros hay gente que no le gusta que lo llamen Booktubers, simplemente dicen, yo soy Youtuber de libros yo no soy Booktuber, uno dice como que bueno, está bien, mágica, lógica que hay por ahí, pero bueno Importante amigos esta parte, si ustedes quieren ser no solo Booktubers, sino Youtuber de lo que sea debe generar comunidad, que la gente que los siga sientan ese aprecio y estén contigo siempre esto es algo muy muy difícil y pues nada, se consigue con tu contenido y realmente depende de la persona que tú seas si vas generando comunidad y eso entonces algo muy importante es crear un nombre que se recuerde, que la gente diga ay, esta persona es tal, esta persona hace esto y con base a ese nombre que tú crees vas a llamar a tus fans, a las personas que te siguen eso yo no lo he logrado porque pues digamos que yo me siento como, yo solo a todos les digo amigos así cuando ustedes me están viendo ahí así amigos, yo les digo a todos siempre en mis historias de Instagram y a todo el mundo amigos, porque yo no sé entonces como le pondría a mis seguidores como voltenses por Bolton, entonces no sé, realmente eso a mí se me ha complicado pero mucha gente si llama a sus seguidores pues como con el nick que ellos tienen, cierto entonces están, vamos a poner un ejemplo, está la mona soy yo que se llaman sus monitas y sus monitos que es algo muy chévere, al tintero de Raquel Tinteros, está Valentina Máez con sus inquietos personas empiezan a sentirse parte de ti, a generar tu fandom como dicen por ahí así que eso es muy importante, yo debería poner eso en práctica pero la verdad no sé cómo debería decirle a mis seguidores, así que seguiré diciéndoles amigos igual tampoco es que tengan muchos seguidores, pero los que están ahí siempre han sido de corazón y los amo ahora vamos a tener un invitado muy especial que nos va a ir como mostrando toda esta etapa todo esto que yo les estoy explicando de YouTube así que démosle una fuerte bienvenida al galletero de libros ¡Bravo! Hola a todos, gracias a él por invitarme a su video, yo soy el galletero de libros y galleteros, gracias por vernos y ahora que ya vimos cómo el galletero de libros genera comunidad con sus galleteros vamos a pasar a un punto más importante aún y es un saludo que genere recordación amigos no es lo mismo decir, hola yo soy Edison y vamos a hablar de no sé qué a decir, hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal yo soy Eddie Bolton, como Rancio, como Troy, como siempre ustedes escogen porque ya las personas te piden tu saludo entonces si vieron una época yo dejé de hacer este saludo en los videos y la gente como que ya extraña el saludo Eddie vuelve a hacer tu saludo entonces eso es muy importante porque genera recordación y es muy bonito que la gente se sepa tu saludo y vamos a conocer el saludo del galletero de libros ¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy el galletero de libros y me gustan las galletas y los libros Vamos a empezar con el más importante que son las reseñas amigos básicamente esta es como nuestra razón de ser nuestra vitalidad, las reseñas y hay dos tipos de reseñas muy importantes en YouTube la primera reseña amigos es la de los libros novedosos estas reseñas son las que más abundan en internet porque cada vez que se lanza un libro comercial todos en YouTube empiezan a hablar del mismo libro ya sea porque se los envió la editorial o porque lo compraron o porque amaron el libro simplemente, bueno, la razón que tengan el libro comercial de momento va a ser tendencia en YouTube amigos, se lo aseguro entonces vas a encontrar a los youtubers más famosos hablando del mismo libro bueno, este libro básicamente trata de tres cosas de las que está completamente segura la chica pues primero que Edward es un vampiro la segunda es que una parte de él se muere por beber su sangre o mi sangre, bueno, una sangre y la tercera que está total y prácticamente enamorada de él es un libro que a mí en lo personal me gustó bastante su portada es muy bonita y nada, a mí me gustó mucho, mucho el título de verdad que es muy, muy lindo y nada, su contenido, todo su contenido es tan mágico, tan chévere a mí realmente me gustó mucho este libro es muy, muy bonito no, de verdad que es muy bueno ustedes deben ir a leerlo porque es muy, muy, muy bonito ahora vamos con las reseñas de los libros no conocidos o de escritores independientes básicamente esas reseñas no funcionan no funcionan porque las personas no les gustan o no conocen ese tipo de libros entonces puedes que tú te documentes bien hagas una reseña increíble y maravillosa y no vas a conseguir las mismas vistas que un video que es novedad así el video sea XY, sea que no tenga la mejor calidad ese video va a alcanzar más vistas que una reseña de un libro poco conocido o de un escritor independiente y es precisamente por eso porque a la gente le gusta consumir lo que está de moda, la novedad entonces muchas veces por eso uno como youtuber tiende a reseñar los libros que están de moda porque pues yo quiero hacer tendencia si yo estoy grabando un video, estoy perdiendo, pues digamos que no perdiendo el tiempo pero estoy invirtiendo mi tiempo en grabar, en editar, en luces muchas cosas que pues se necesitan para hacer videos y que no son tan fáciles y que mandan de nuestro tiempo pues yo digo, pues si el video va a ser más visto con esto pues voy a hacerlo, así no me guste o no estoy interactuando con esto pero me van a ver más, ¿no? entonces eso ya depende de la percepción que tenga cada persona para generar el contenido es válido si todos quieren hablar del mismo libro pues lo pueden hacer porque pues finalmente cada uno tiene un punto de vista diferente lo malo es cuando ya la gente o las personas se dejan como influenciar por otras cosas que no vamos a decir qué y entonces empiezan a decir que el libro es bueno cuando no lo es eso ya es fatal, eso ya es malo y por eso es que booktube ha caído mucho y no voy a decir más al respecto Galleteros, hoy vamos a hablar del portador de Alex Hernández un escritor mexicano independiente en su primera obra nos vamos a encontrar con un thriller un suspenso impresionante donde mezcla el terror con los hombres lobos y es algo maravilloso la historia de Alex mientras empieza a vivir una serie de aventuras para saber qué está pasando en su pueblo y encontrar el amor de su vida donde ese amor realmente puede estar ocultando algo y donde nada es lo que parece en este libro uno de los contenidos más criticados en booktube amigos son los book haul básicamente los book haul son los libros que conseguí dentro del mes esos envíos, esos libros que me llegaron, que compré y se los muestro a ustedes como seguidores así que aquí tenemos al galletero de libros haciendo sus book haul Galleteros, estoy muy feliz porque conseguí tantos libros entonces el primer libro que quiero mostrarles es Piso Miel se lo compré en la editorial porque estaba en un gangazo y realmente es maravilloso y quería empezar esta saga así que nada, me compré este libro luego me llegaron estos dos por parte de la editorial amigos y ya los quiero leer porque son maravillosos miren esto es poesía erótica y esto es como que de porno entonces no sé luego me compré este porque es que estaba en una cusa increíble y pues yo dije, ay uno siempre cambió el amor de su vida por favor o por otra vida y aquí atrás decía que Manuel de auxilios para sanar el corazón y me lo compré y también oh Galleteros, sí también pasó mi cumpleaños en marzo ahora vamos a hablar de uno de los contenidos más presentes en YouTube que son los Wrap Up del mes y básicamente el Wrap Up es contarle a nuestros seguidores los libros que leímos en el mes cuántos leí, qué me parecieron un mini resumen de todos los libros que leí y oigan eso Galleteros leí 32 libros este mes estoy muy orgulloso de mí el próximo mes Galleteros voy por 35 porque realmente nada, yo necesito leer mucho, mucho, mucho y miren toda esta cantidad de libros los leí este mes y eso que también leí los de la universidad con los de la universidad fueron casi 50 libros imagínense amigos entonces leí La Bella Durmiente también leí La Bella y la Bestia leí Una Rosa leí todos los cuentos de Karen Ampoy y miren eso está súper grande uy no, y estuvo maravilloso me leí Crepúsculo que es la novedad de este mes me leí El Portador que ya le hice las reseñas de estos dos libros en el canal los otros 20 que me hacen falta mostrarles los presentes no les puedo hablar de estos libros pero en un próximo video les estaré contando reto de libros pero básicamente cuando sale un reto que es uff la tendencia en YouTube todos los youtubers lo queremos hacer ¿cierto? y ahí es cuando dicen marica caemos en lo que en la tentación y generamos el mismo contenido entonces no estamos generando nada novedoso sino todos estamos haciendo el mismo reto porque está en tendencia y yo también quiero ser tendencia y ahí es donde pecamos así que vamos a ver al galletero de libros en acción haciendo el reto cacería de libros favoritos de Vultubers galleteros y el reto que está en tendencia es cacería de libros favoritos de Vultubers así que yo también lo quiero hacer porque pues yo también quiero ser tendencia así como nos dijo Eddy este reto consiste en allá en mi estantería ir en un minuto a buscar todos los libros favoritos de Vultubers o Vultagrapers que yo conozca así que vamos a empezar no galleteros eso estuvo muy difícil me bloqueé y solo pude conseguir dos libros de Vultubers que encontré que les gustaban el primero fue Los Juegos del Hambre que sé que es el favorito de Juliana Zapata y Memorias de un Amigo Imaginario que es el favorito de Eddie Bolton no me acordé de más Vultubers hacemos TAP pero TAP de libros en que consiste básicamente están como escoger varios personajes o categorías y relacionar cada personaje o categoría con un libro y así hacemos los TAP entonces está el TAP de Harry Potter el de Percy Jackson el de no sé el de Reggaetor el de Pokémon y muchos 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 TAP así que sin más preámbulos sigamos con el galletero de libros haciendo un TAP entonces ahí se le pasó a decir que los TAP de nosotros los Vultubers se llaman Vult TAP y para ver la idea yo voy a hacer el Vult TAP de Pokémon entonces consiste en relacionar los Pokémones con libros la primera cocina es Pokémones iniciales libro que comenzó tu amor por leer el libro que empezó mi amor por leer fue Peter Pan esta maravilla la adoro y tiene muchos POSITS la segunda cocina es Pikachu un clásico que siempre te gustará el clásico que siempre me gustará es Hamlet Zubat libro por el que perdiste el interés porque está en todas partes yo creo que a mí me pasó con la selección es un libro que yo veía por todo lado y que nunca quise leer y obviamente las cocinas siguen no voy a gustar no es así de corto pero pues como me dijo que fuera rápido entonces nada así nos quedaste a gustar síganme en mi canal el galletero de libros y allá tendrán este gustar completo y eso es amigos espero les haya gustado este video gracias por verme hasta el final ustedes son los mejores nada si te gustó ayúdame a compartir este video darle like dejarme tu comentario aquí abajito cuál es el contenido de YouTube que más te gusta cómo te gustaría que innováramos si tienes sugerencias para más videos déjamelas aquí abajito que pues finalmente ustedes son como la razón de ser de esto y que nos estemos innovando y no quedándonos atrás así que nada espero todos sus comentarios amigos y nos vemos en un próximo video bye bye bye